Bueno muchachos, vamos a ver otros algoritmos voraces, en ese caso vamos a ver algoritmos camino más corto de 1 a muchos o camino más corto de muchos a muchos, en este caso vamos a cubrir solo camino más corto de 1 a muchos, que es el algoritmo disto, entonces muchachos como trabaja este algoritmo, vamos a ver, vamos a ir desde A hasta F, entonces que va a pasar, ahora, ¿qué posibilidades tenemos desde A? de A a B con costo 1 y de A hasta C con costo 3 ¿y por dónde pasamos? hemos pasado por A y hemos pasado por A, ¿cierto? ¿si me siguen allí? bien, y aquí ya viene digamos el chiste, entonces estamos en D, ¿si o no? ¿cuánto me cuesta venir desde B? entonces sería 5 más 1, ¿qué sería? 6, ¿viniendo desde dónde? desde B, y la otra opción es 3 más 2 más 5 desde C, ¿qué decisión tomo? ¿5 desde? desde C, ¿qué cara, qué vieron aquí muchachos? yo no me puse a solucionar los subproblemas, nada de eso, sencillamente yo vi, yo estoy parado en cierto punto y yo veo, hay dos vías, ¿cuánto me cuesta cada una? ¿y con quién me quedo? con la menor, ¿si? o sea usted ordena y se queda con la primera, ya, ¿si me siguen allí? luego acá, ¿qué opciones tengo desde E? tengo 1 más 1 desde A y tengo 6 desde C, ¿cuál escojo? 2D de B, desde B, y finalmente en este F, ¿qué pasa? yo donde puedo venir, ¿desde E que me cuesta 10? o desde E que me cuesta 3, ¿cuál escojo? 3 desde E, entonces muchachos, ¿cómo amamos la solución? F, E, luego vaya hacia B, luego vaya C, resulta que este algoritmo da la solución óptima porque este tipo de problemas puede solucionarse con decisiones locales, son problemas cuyo óptimo se puede calcular a partir de decisiones locales, ¿si? o sea la caracterización de esos problemas, entonces muchachos, ¿preguntas sobre esto? sentimientos, bueno muchachos, aquí pues sigue explicado, bueno está explicado toda la, está explicado con la tabla y eso, pero yo la verdad, estrategia horas de las aristas del B, seleccionar aquella con menor peso, ¿el peso cuál es? el peso actual más el peso que lleva, ¿cierto? es básicamente eso, bueno y aquí está cómo implementarlo y esto tiene complejidad de teta de vértice, ¿si? porque yo sencillamente tuve que pararme en cada vértice y mirar cómo podía llegar a él, ¿si me siguen? entonces es una, un algoritmo bastante, pues digamos bien, ¿cuándo distra falla? cuando hay bucles, ¿si? distra falla cuando hay bucles, porque en bucles usted ya tiene que considerar, a veces hay bucles que, que les pueden dañar el cálculo y tampoco funciona con aristas de valor negativo, si tampoco ayuda, entonces son las dos condiciones, debe ser un grafo acíclico dirigido, grafo sin ciclos, ¿vale? bien, esto aquí es la implementación pero realmente no voy a entrar en esto y muchachos esto es todo el resumen del curso, programación ingenua, ¿qué consiste? ¿qué consiste la programación ingenua? listar todas las soluciones y escogerla la mejor ¿qué es la mejor? de acuerdo a lo que esté buscando esa es solución ingenua programación dinámica mirar todas las, más bien, mirar cómo se divide el problema identificar la característica, su estructura óptima, que ustedes ya la conocen y así obtener una solución óptima y está garantizado, hay garantía ¿si? finalmente ¿cómo elaboras? también mirar cómo se divide el problema pero ¿se toma qué? una decisión local es decir, usted está en su problema y usted ya dice me voy por ahí ¿si? es mucho más que es más rápido es más barato pero no es óptimo bonito ¿si? no hay nada que cumpla las tres B bonito, bueno y barato no hay nada que las cumpla por definición de la vida entonces muchachos esto en general ha sido el curso de FADA pero en la última media hora aunque ya no lo va a meter en el parcial les voy a explicar dos algoritmos de búsqueda sobre grafos ¿si? antes de terminar con esto hemos terminado el curso totalmente ¿si? hasta aquí evaluo ¿listo? entonces muchachos ¿tienen preguntas? esta ha sido un recorrido espero les haya gustado este mes se ha implementado nuevas estrategias pero hayan servido de algo ¿si? que este mes se cambie la torta totalmente con respecto a lo que me daba clase y el próximo va a cambiar aún más entonces muchachos ¿tienen preguntas? bueno entonces voy a guardar esto y vamos con lo último ¡Gracias! ¡Gracias!